Hoy sí, eh, the beat. Una semana entera, como se pone la nera. Que la lleve a copa rum, que me la lleve pa' Riviera. Farandulera. Ella es una gacha. Se le 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 le. Alá, 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 alá. Soy la guaracha, soy la salsa, soy el sol. Soy el sol, traigo la clave pa' que gocen con sabor. Soy la caña de azúcar, soy el tabaco y el ron. Soy el café mezclado con tremendo saborzón. A mi gente que me quiere, le canto de... Hola, pasaporte latino. Esta tarde me encuentro en Piura. ¿Y con quién nos encontramos? Un gran amigo, Chuck Franklin, que mueve todo Piura. Y él es dueño de un local aquí en Piura. Love my pet. Chuck Franklin, muy buen día. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Salud de Chuck Frank Cortés de las Lomas Piura para el mundo. Todo tranquilo. Gracias a Dios. Gramos por la visita. Una visita sostenida, pero gastamos así lo que guste. Estamos para seguir. Chuck, nuestro público quiere conocer un poquito de la tradición, un poquito de todo el trabajo que viene realizando Chuck Franklin aquí en Piura. Coméntenos, ¿cómo inicia Lomas PES? ¿Por qué Lomas PES? ¿Por qué se encuentra en Lomas? Bueno, la trayectoria de Lomas, pues, inicia con una carretilla. Yo, mi esposa, somos emprendedores que decidimos hacer, hace un año atrás, abrir un mercado, una carretilla acá en nuestro pueblo, Lomas. Y, pues, con el transcurso no fue mal, me comenzaron a sorcionar con motivos personales, no sé, pensaron que tenía dinero. Abandoné mi negocio y me quité de hacer el libro. En Delima trabajamos, siempre me gustaba trabajar en lugares donde metían presión, donde cocinaban mil, mil habitantes oraciones diarias, porque ahí aprendía lo que era el carácter, formarme como persona, como cocinero. Y, bueno, decidí hacerlo con la marca Lomas PES. ¿Por qué? Porque las Lomas es una ciudad donde me vio nacer, y, como cocinero, decidí dejar mi pueblo en alto, mi tierra, que sea asonada por todas diferentes partes del mundo. Y dije, ¿por qué no poner el Lomas PES? Uno común de la Loma, no, no es la Loma, no es Lomas PES, referiendo a mi pueblo lomeño y pez de pescado sin mariscos. Oh, caramba, entonces el nombre nace de ahí. Pero, quien conoce a Chuck Franklin, sabe que viene participando en varios concursos de gastronomía. Al liberarlo, los premios, o decir, este 2023, coméselo, ¿cómo fue este competente? Pues, este, cuando, antes de que empiece la marca Lomas PES, comencé a meterme en federaciones, en eventos, en congresos, y dije, si yo sé que doy para más, la comenté a mi esposa, le chequé, mira, hay un evento promocional que es un boom de la gastronomía, están altos mangos, cocineros, y dije, ¿por qué no jodiarme con ella? Y entonces decidí a participar en eventos así, entonces me pregunté, yo sé que puedo para más, mi trayectoria, mi habilidad, más que nada, no es suerte, es habilidad, ser hábito en el negocio. Y dije, ¿sabes qué? Voy a emprender, voy a concursar, así pierdo, yo ya lo entendé. El miedo es dejar de participar, entonces dije, ya. Nos convocaron a una reunión entre todos cocineros peruanos, yo fui elegido por mi tierra, Tentano Piura, y me dijeron, ¿tú tenés victoria como cocinero? ¿Cuánto tiempo tienes como cocinero? ¿Has estudiado? ¿Has aprendido? ¿Eres aprendiz? Le presenté mi maña curricular, el chef encargado me dijo, me parece muy bien, tienes una buena maña curricular, muéstrame tu talento, porque los gallos se ven en la cancha, como dicen, ¿no? Entonces le demostré lo que yo sé hacer, me sentí seguro, y premiaron a los mejores, entonces cuando escuché, barras y bicheras, Lomas, Pez ha sido nominada, y premiada, reconocida a nivel nacional como Golden Fish Perú 2023, es un orgullo, muy bonito, una pasión, se lo dediqué a toda mi familia, y dije, voy a ver este premio a las Lomas, porque estamos ya teniendo... Y aquí lo tenemos, aquí tenemos el tremendo trofeo que ganó este año. Che, próximos proyectos, de repente participar en algunas federaciones más adelante, o seguirá usted siempre imponiendo lo que viene haciendo aquí en Perú? No, sí, hoy estamos en un breve evento que es en Ayabata, en la campiera, donde también tenemos exponentes de gran detalle, como el Jusikusa, Pedro Villano. Nuestro Che, que es orgullo peruano y embajador de la gastronomía, don Pedro Villano. Y nosotros también en Ayabata, representando a las Lomas también, con lo mejor de la gastronomía domeña, y tenemos un evento este fin de mes, casi en junio, a lo que se convocera el día de Ceviche, que es el día 28. También estamos en Piura organizando ese evento, como gracias a una asociación, y nada, dejando de mostrar al público lo mejor que tenemos en la economía peruana, para que los extranjeros de nuestro país también disfruten lo que realmente la cocina peruana es muy rica. Correcto, Franklin, ¿qué nos ha preparado este día? ¿Qué platos nos acompañan en la mesa el día de hoy? A ver, señorita, pues acá tenemos tres manjares. Yo sé que en cada región, cada distrito, cada provincia, tiene sus diferentes formas de preparar. Mi habilidad es fusionar. Por la trayectoria que también estuve en el extranjero, trabajando en Santiago de Chile, estuve en Sao Paulo, estuve en Madrid, España, y lo que hice fue combinar fusiones. Y ahora, para acá, para presentarles, tengo tres platillos manjares, que es un agosto de dinero. Pero huelen, pero riquisísimo. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Tenemos el rey de la casa, que se llama Ceviche Lomas Vesto. Es un ceviche mixto, pero montado con un cangrejo, de esos grandazos, así como un porno, como yo. Pero, che, ese cangrejo se está moviendo, está vivo. Está con ganas de ser devorado. Está con ganas de ser devorado. Y es una salsa fusionada estilo norteño-alimeño. Ah, ya, ya. ¿Y qué contiene esta salsa? Es una salsa receta de la casa, y sí contiene un toque de leche. Es un secreto ya que les brindé, ya para que conozcan, que tiene un toque de leche, es un ceviche alimeño, como dicen. Y fusionado con los insumos norteños que tenemos acá. Caramba, se ve pero exquisito y huele delicioso. ¿Y aquí el segundo plato? Pues, el rey del norte que hace Ceviche Caballo. Yo sé que diferentes instruites de acá de Piura lo preparan, de la mejor manera que le salga. Pero yo lo que hago es una fusión también. Fusionado. ¿Cómo lo fusiono? Mi salsa cevichera la hago estilo Lima. Lo combino con la caballa fresca. Y sale un sabor pero agradable, diferente al ceviche norteño. Como diría Don Pedrito, ya no, ya. Ya no, ya. Y este plato de aquí, este cangrejo, sí está muerto, no se mueve. Ya está tieso, ya. Ya mira, tenemos un arroz marinero, ¿no? Mayormente acá al norte llaman arroz marinero al arroz que contiene insumos, lo que son mariscos y moluscos. Pero normal, su nombre tradicional es arroz con mariscos. Y arroz marinero yo le pongo, ¿por qué? Porque le metemos una fusión de mistura que yo mismo la laboro con mi equipo de cocina. Y siempre la ha representado de un cangrejo. ¿Por qué? Porque cangrejo es el rey del plato de los mariscos. Caramba, ya que vio que también ha fusionado lo que es la palta y una ensalada, una salsa, ¿verdad? Sí, es una salsa criolla y una decoración estilo guimeño. Y como le dije al principio, mis platos son fusionados. Así vemos, así apreciamos. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, tenemos a Intercofior Perú. Entonces pasará a la mesa a todos ellos y todos se deleitarán con estas fusiones. Pues mira, hermana, pues ni qué más decir. Espero que, ¿cómo se llama? No se queden acá porque se van a enamorar de la delicia de la sazón. Intercofior va a perder vuelo y de repente por ahí se quedará comiendo más de esos manjares. Por mí que mañana están acá de nuevo. Para mí que regresan, Chuck Franklin. Entonces, indican a todos los seguidores de Pasaporte Latino, a todos los que se encuentran siguiendo nuestro programa, ¿cómo van a poder ubicar a Lomas Pez, la gentita que se encuentra aquí en Piura? Pues nos ubican por las redes sociales, en Facebook como Lomas Pez, se dictó también como Lomas Pez Oficial. Y acá en la ciudad de Piura, distrito de las Lomas, está de Piura a dos horas de camino por lo más trocha que sea. Estamos cerca del cercado de las Lomas, a una cuadra y media de la plaza de armas, a media cuadra de Caja Piura, de costado de Reyes a Raíces. Correcto. Y a todo el público que viene de Lima, a todos los que no conocen Piura, tienen que venir a Lomas Pez con Chuck Franklin, porque van a deleitearse de los mejores manjares y las mejores fusiones. Es un paladar, como digo, es un manjar que se van a llevar a su boca, porque es el único local acá en las Lomas, donde fusionamos recetas, fusionamos insumos y hacemos unos platos requisitos. Y somos premiados, como dice el Golden Fish, reconocido por pescados y mariscos. Correcto, Chuck. Un mensaje que quiera darle a usted a toda la juventud, a todos esos chefs que recién inician, o a todos esos chefs que como usted tuvieron todos estos percances, trabas, y usted siguió adelante. ¿Qué mensaje le daría a esta juventud que sigue esta carrera tan bonita de la gastronomía? Pues, como cada persona senadora, que persiga sus sueños, que los sueños se cumplen, pero luchando, trabajándolo por ellos. Porque nada es fácil, todo tiene un sacrificio y más adelante tener la recompensa que es haber servido para lograr su trabajo. Perfecto, entonces a todos los amigos, vengan, vengan ya a Lomas Pes. Que vengan todos, mis paisanos, piranos, lomeños, la gente que viene de visita, lomeños, diferentes provincias. Vengan pues, la dulzura y la delicia que hay en Lomas Pes. Está recomendado. Bien, entonces todos, a venir a Lomas Pes. Y también. De donde vengo yo, señores. Soy la guaracha, soy la salsa, soy el sol. Traigo la clave pa' que gocen con sabor. 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 Traigo la clave pa' que gocen con sabor.